Sí, el fin de semana hubo una comisión que fue a verificar las condiciones del puente, nos pasaron el informe el sábado y ya tenemos lista la resolución para el cierre de esa vía, porque la verdad las condiciones del puente no dan sino para el cierre de la vía, pero además hay que hacer algunas acciones que estamos esperando con el señor alcalde y con infraestructura a ver cuáles son las acciones que se van a tomar, porque es que el tránsito tiene la obligación de cerrar la vía, pero esa vía hay que cerrarla con medios físicos con los cuales no cuenta tránsito, entonces ahí la administración en pleno pues tiene que mirar a ver cómo cerramos eso, como he dicho ya hemos conversado con infraestructura, estamos ultimando los detalles para poder cerrar la vía y que no se nos vaya a presentar ahí una tragedia, pero además también hay que mirar a ver qué se va a hacer con el puente, de dónde van a salir los recursos y para eso sí pues toca mirar a ver con quién corresponda, cómo se va a atacar el problema, porque eso sí ya se sale del resorte de tránsito, entonces aquí es un trabajo mancomunado de varias instituciones, pero lo cierto es que por lo pronto yo tengo gente allá, pero también pedirle a la ciudadanía prudencia que ojalá si pueden evitarlo no pasen por ahí, que hay riesgo de que pueda sufrir en cualquier momento un colapso la estructura, y pues para evitarnos males mayores pues es preferible no pasar por ahí, y si se puede tomar otra ruta mucho mejor, mientras tanto estamos mirando con las diferentes entidades cómo vamos a atacar el problema. Gracias. 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 Gracias.